Yo siempre soñé con tocar el cielo, abrazar el viento Y sentir que todo va bien, que yo seguiré siendo el mismo Que no me perderé entre tantos murmullos, entre tantos confusos Que no me quieren ver, llegando al infinito, tocando bien bonito Y al acercarme, siento mi carne arder en fuego Y voy corriendo, siento que me pierdo, me gana el miedo Aún sé quién soy, pero siento que pronto Ya no en dónde están todos mis amigos Y ay, qué feo quedarse sentado Mirar como todo va cambiando Y ay, qué feo sentir el miedo De un imperio que va cayendo Y al acercarme, siento mi carne arder en fuego Y voy corriendo, siento que me pierdo, me gana el miedo Aún sé quién soy, pero siento que pronto Ya no en dónde están todos mis amigos Y ay, qué feo quedarse sentado Mirar como todo va cambiando Y ay, qué feo sentir el miedo De un imperio que va cayendo O, 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 o Oh, 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 oh Oh, 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 oh